Ese gol, mi número principal, un amigo en la semana sueña de que se iba a hacer el gol, pero con uno que yo tenía que ser un nuevo niño blanco, que yo estaba con uno de los niños blanco. En ese tiempo no hay ninguna niña 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 blanco, entonces no lo van a conseguir, y después en el primer tiempo no lo uso, pero no lo uso siempre, pero no lo usamos antes. En ese último tiempo no lo pongo, y ahí ya vuelvo. Y en el cáncer, con el tercero atrás, el cáncer, 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 el cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!